Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veas este video. En esta ocasión vamos a hablar de la moneda de 25 pesos mexicanos, acuñada para conmemorar los Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968. Vamos a conocer un poco de su historia, costos y así como algunas de sus variaciones de ese único año. Sin más, comenzamos. Antes de empezar, un punto interesante es de que en esta moneda de 25 pesos conmemorativa de los Juegos Olímpicos existen muchas réplicas. La moneda del lado derecho es una réplica. La del lado izquierdo es la original acuñada en plata. Pueden ver la diferencia en color. También se van a poder percatar, si vemos a pequeña escala la moneda original, vemos los detalles en la figura. Y cuando lo comparamos contra la moneda que es réplica, vemos que no tiene ese nivel de detalle. Esa ausencia de detalle va más allá de un nivel de desgaste. Simplemente el dado no era el original. Alguien lo copió. Lo mismo podemos ver en la otra parte de la moneda. Vemos el detalle en el plumaje del águila. Mi moneda original, pues sí tiene un alto grado de conservación. Puedo ver muchos de los detalles a cómo fue acuñada. Y la moneda réplica, aunque es, yo diría que es una buena réplica, no se vean las líneas tan finas, ni el nivel de detalle. Les comparto que también se generó un short, un video corto, para que vean cómo pulimos y limpiamos esta moneda réplica a cómo estaba al inicio, cuando ya mostraba óxido. Solamente para comparar ambas monedas. Otro punto que las diferencia es el hecho del peso de la moneda. La moneda original pesa 22.5 gramos y la réplica pesa al menos 15 gramos. De hecho es más delgada, tiene un canto estriado, cuando la original debe tener un canto grabado con la leyenda Independencia y Libertad. Esta moneda fue diseñada por el escultor Lorenzo Rafael, quien propuso que en el frente de la moneda se hiciera alusión a un jugador de pelota prehispánico. De hecho podemos ver, si vemos cuidadosamente, en la mano tiene la pelota y en el fondo podemos ver el marco del campo de juego de esa época prehispánica. Los aros olímpicos están en la parte de abajo, que es el motivo de algunas de las variaciones, y la leyenda de Juegos de la Olimpiada de México 1968, alrededor de la moneda. Mi moneda está en buen alto grado de conservación y puedo ver gran nivel de detalle en el jugador de pelota. La otra cara de la moneda nos muestra el escudo nacional con un águila parada sobre un nopal, devorando una serpiente. La leyenda Estados Unidos Mexicanos en la parte superior, el valor nominal y la ley plata de esta moneda. Debajo de ella se ve la seca de la casa de moneda de Ciudad de México. Un punto interesante que vamos a ver como una de sus variantes, si vemos detenidamente, es la lengua de la serpiente. Hay dos tipos de variaciones que vamos a ver a continuación. Muy bien, para hablar del costo de la moneda, vamos a hacer de referencia el libro Coins and Prices, en su versión 2019, escrito por Harper. Aquí vemos esta moneda en particular, y podemos ver que se acuñó solamente en el año de 1968 y hubo una cantidad de 27 millones de monedas acuñadas. El costo de esta moneda puede variar entre un rango desde los casi 10 dólares a los 20 dólares, dependiendo del grado de conservación, entre los 200 a los 400 pesos. Las variaciones, una muy famosa, es la conocida como los aros, el aro bajo, mejor dicho. El aro central, vemos esta línea de referencia, ven cómo está caído hacia abajo. Si vemos la moneda normal, los aros, el aro en medio está a mismo nivel que los aros olímpicos de las orillas. Nuevamente, aquí lo podemos ver, ven cómo no está alineado. Esa es la primera de las variaciones. La segunda radica, como les comentaba, en la lengua. Está recta, como es el caso de mi moneda. Y la variación más escasa, es la que se conoce como lengua curviada. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí está. Como está ligeramente curviada, hacia un lado. Estas variaciones, tienen un costo ligeramente más alto, de 22.50 dólares, comparado contra los 20 dólares que veíamos en las monedas más comunes. Pues ahora lo tienen, amigos, la moneda de 25 pesos, del 68, una moneda que hace alusión a nuestras raíces prehispánicas, con un bonito diseño, cuyo precio oscila entre los 200 pesos a los 400 pesos, con un par de variaciones, el aro en medio más bajo, y la lengua de la serpiente curviada. Cuídense desde las réplicas, como vimos al principio, y si les gustó este video, déjenos un like y suscríbanse. Sin más, pues nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!